Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti, en tu mirar llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Por siempre, por siempre Sé mi amor, por favor, por siempre Eres tú la luz que yo quiero para despertar Es tu amor lo que me mueve y lo que hace girar Todo mi mundo Eres tú mi centro, mi equilibrio y gravedad Eres tú quien yo deseo, sepas mi verdad Y todo mi mundo Abrirte mi mundo Ser todo en ti Quiero ser el amor de tu vida Y ser para ti Quiero ser quien da brillo a tus días Y con mi amor Ganar tu amor Eres tú el lugar en el que yo quiero siempre estar Es tu amor Es tu amor el cambio que hace evolucionar En todo mi mundo Eres tú mi centro, mi equilibrio y gravedad Vivemos esperando Vivemos esperando O dia em que seremos melhores 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 no amor Melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando Vivemos esperando Vivemos esperando O dia em que seremos para sempre Vivemos esperando Dias Dias Melhores Dias Melhores Dias 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 ¡Gracias! 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 Sábado, na balada, a galera comenzó a danzar Y pasó a menina más linda, con la coraje y comecei a hablar Nossa, nossa, así você me mata Ay, se eu te pego, ay, ay, se eu te pego Delícia, delícia Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre